En México se acostumbra a pensar chiquito y nosotros lo que queremos hacer justamente es que todos los que estén con los otros piensen en grande, porque solo así es que uno se puede visualizar en su mejor momento y en su mejor versión, y eso es lo que queremos de ustedes.